Bailaban los alegres esqueletos Veían las alegres calaveras Buscando cada uno en los pedazos de su mesa venta ¡Ay, qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se arman y se están moviendo Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos De pronto se estrellaron y cañeron al piso los huesos ¡Ay, qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se arman y se están moviendo ¡Ay, qué rico baila así! Los huesos moviendo así Ya los esqueletos se arman y se están moviendo ¡Ay, qué rico baila así! 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 Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos Bailaban los alegres esqueletos De pronto se estrellaron y cañeron al piso los huesos Solo se movían las cabezas Y solo se movían las cabezas Veían las alegres cañeron al piso los huesos ¡Gracias!